Hoy vamos a volver a ser padres por 24 horas, pero esta vez de gemelos. Si no la conocen, ella es Delphi, estuvo en nuestro anterior video de siendo padres por 24 horas, pero ahora tenemos a un hermano o hermana. Primero tenemos que elegir, ¿va a ser nena o nene? Eh, nene. Ok, voy a nombrarlo yo esta vez, porque a Delphi le puso el nombre él, y voy a ponerle el nombre... tiene cara de Dylan. ¿Qué? Sí, Delphi y Dylan, los dos con D. ¡Le gusta, me gusta, Delphi y Dylan! Para no olvidarte, ¿no? Exacto, bueno, o para confundirme más. Pero antes que nada, chicos, quiero que dejen ya mismo su like si quieren que lo haga con niños. De verdad, esta vez estoy usando muñecos, sepan son... Quiero mostrarlos, pero no puedo agarrar. Se ven, se ven, se ven. Son muñecos. Pero vamos a estar cuidándolos por 24 horas y tenemos un problema. Y es que ya no tienen cunita. Vení, te voy a mostrar. Al bebé se le cayó una media. Perdió el casetín. Y ahora entienden por qué Delphi ya no tiene cama. ¿Croquetá? No, y además, croquetá, si pones a Delphi en la cama, se sienta encima de Delphi porque dice, este es mi lugar. Entonces necesitamos otra cuna para los bebés, pero tenemos suerte. Vengan conmigo. Tengo que decir una cosa, tuvimos suerte porque encontramos una cuna en el lugar. Una cuna de verdad, de un bebé de verdad. Oye, los otros inquilinos, algo que la dejaron a ti porque el niño perdió o qué sé yo. No sé, pero seguramente se fueron y ya dejaron la cuna acá. Y a nosotros ahora nos sirve porque encontramos una cuna y nos sacó el problema de no tener dónde poner a los niños. Ven ahora, los dejé sentados en el sillón. Es que no podía dejarlos en otro lado. No creo que se muevan, tranquilo. Espero que no. ¿Sabés ponerlo? Sí, sí, se pone. Ah, menos mal, pues sí. No, porque tienes que poner uno aquí, cerrarlo, otro aquí. Está sudo, está sudo. Ya está la cuna perfectamente montada y Evelyn trae a uno de los primeros niños. ¿Quién es? Muy bien. Este es Delphi porque está bestia de gris. Muy bien. ¿Ves? De nada, ¿eh? Ahora la pregunta es... Y ese es Dylan porque está vestido de verde agua. De verde agua. Ay, además es súper tío. Mira, tiene minis. El de Dylan tiene minis, el de... El de... Delphi tiene micis. Delphi tiene micis. Y voy a ponerlos así, mirá. ¿Ves? Para que no se estorben, ¿no? Está bien. Está perfecto. Tengo que decir una cosa. Acá es un solo bebé real, pero mirá. Esto lo encontramos de pedo y literalmente... No sirvió. No sé si hay algo más ahí de bebé, pero yo no me meto a verlo. Sí, sí, hay más cosas. ¿En serio? Sí, hay más cosas. Sí, transportadora y todo. ¿En serio? Sí, pero está muy... Después no quiero ir a ver, por ver, nada más. Pero tengo que decirle que esto lo tuvimos que lavar y todo, porque estaba lleno de arañas. Mi miedo, mi terror, mi pesadilla. Estaba lleno de arañas. Así que ahora yo creo que los vamos a dejar dormir un ratito. Vamos a proceder al ritual de dormición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, un verdeño! Porque en un ratito... ¡Ah, que se va a caer el chupete! En un ratito nos tenemos que ir a ver a mi hermana. Yo creo que le caemos en la casa con los bebés. Está bien. Hola, ¿qué tal? Y que conozcan a sus primos perros. Mora, has decidido explorar. Y los despertó. Mira, nos despertó. Es verdad. Qué mal, Mora, ¿eh? Mora, estaban durmiendo tranquilos. Morita, por favor, ¿eh? Sal de la cuna, Mora. Sí, te va a hacer casi todo. Casi, ¿eh? ¡Mora! ¡Mora! Me piso de espina, pobrecita, mi chiquitita. Mora no sabe cómo salir de la cuna. Mora está atrapada, Mora. Ahora te saco, baby. Miren, vamos a hacer una cosa. Ya que igualmente nos íbamos a ir... No sé cómo agarrarlos, ¿sabes? Nos vamos a ir a ver a mi hermana. Así que tenemos que meter a los dos niños en el coche. Y ahí está un problema. No tenemos el cosito que va en el coche. Es verdad. La sillita de bebé. Y creo que Mora literalmente ha encontrado un nuevo lugar. Esa es mi cama ahora. ¿Por qué todos los gatos nos roban la cuna de los bebés? Chicos, la seguridad es lo primero. No tendremos las sillitas de coche para bebés. Pero al menos le pusimos cinturón. Muy bien, Evelyn. Y Delfina se durmió, miren. Hasta que lleguemos a la casa de mi hermana va a estar dormida. Evelyn, ¿qué haces? ¿Te ves un poquito extraña? Camino con mis bebés. Menos mal que por acá no pasa nadie. La verdad es que sí. Así que ahora estamos por llegar a la casa de Meli. Vamos a ver qué es lo que dicen cuando nos ven. ¿Y si pasa alguien? Sí, Evelyn. Tú actúas como que realmente son de verdad. Pero ¿cuántas cerraduras tienes? Creo que es una muy difícil abrir. ¡Hola, Lisa! ¿Quién viste? Creo que es la invitación a pasar. Lisa me quiere aplastar. ¡Lisa, vení! ¡Lisa! Vengo con mis hijos. ¿Eh? ¿Ahora son dos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tú! ¡Qué gemelos! ¡Son gemelos! ¿Y ahora qué? ¡Lisa! ¡Lisa se está comiendo al perro! ¡Ay, mi hija! ¡Esa es mi hija! ¡Son dos! ¡Son Delfina, la de gris, Dylan, el de verde! ¡Esta ya la conozco! ¡Esta es mi nuevo sobrito! ¡Ay, por favor! ¡Pisan, eh! ¡Pisan como... ¡Ay, pará! ¡No, no, paren! ¡Se lo queremos par! ¡Lisa, por favor! ¡Por favor! ¡Para, hay que hacer la presentación! ¡Ya soy la tía! ¡Lisa! ¡Para, pará! ¡Se me está presentando a Lisa! ¡Casi le arranco una pieza! ¡Se la presentamos los dos juntos a mi hija! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada de escena! ¡Para, aquí! ¿Quieren conocer a su... ¿Qué vendría a hacer? ¡Lisa! Creo que se la quieren comer. ¡Lisa, bájate de ahí! ¡Lisa, lo que sea por tener cerca al bebé! A ver, a ver... ¿Qué le huele? ¿Qué le recordaba de Lina? ¡Lisa! ¡Mirá qué! Conocé a tu prima. A tu prima humana. Está bastante... ¿Vale? ¡Vale, vale, casi! ¡Ya no se lo... ¡Ey, ya no, cuidado! ¡Le estaba dando un besito! ¡Le estaba aplastando con toda la pata en la panza de Dylan! ¡Se quiere comer a tus hijos, Eben! ¡Saluda a Lisa, saluda! ¡Es un lugar muy seguro para traernos! Así como viene, nos vamos, me parece, ¿eh? ¡Evelyn! Creo que este lugar no es muy seguro. Si quieren, después nos vemos en otro lugar donde los perros no se los pueden comer. ¡Está endemoniado el perro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, Evelyn! ¡Chao, chicos! Te da a ver a la puerta. ¡Abrazal! Y sí está corta, pero es fructífera. ¡Sí! Espero que les haya gustado Dylan, adiós. ¡Venga, hasta luego, Evelyn! ¡Eh! Chicos, como falló la visita a mi hermana, dijimos, ¿por qué no llevamos a los niños a conocer la playa por primera vez? Pero tenemos un problema, porque acabamos de llegar al estacionamiento y estamos en una escuadra de la playa. Solo hay un carrito. Solo hay un carrito y dos bebés. Entonces, claro, el problema es que no me entran los dos. O sea, puedo ponerlos, pero... Acá hay algo como en el medio, ¿entendés? Ajá. Entonces, tendría que ir en el medio de los bebés para atraparlos, por así decirlo. Delfina, ¿estás bien así? Creo que la aplasta un poco a la pobre Delfina. Mira, así. ¿Lo llevamos así? Bueno, creo que... ¡Están durmiendo! ¡Está bien! ¡Están durmiendo! Mejor lo llevamos en la mano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Digo, porque creo que ir con este carrito va a llamar mucho la atención de la gente cuando vea que tenemos acá. Bueno, que... Los dos muñecos así se van a quedar tipo... ¿Y estos qué hacen? Así que yo creo que llevaremos uno cada uno en la mano y bueno, ya. Mejor idea. La gente nos mira raro. A ver, normal. Somos dos personas con dos bebés en la mano. O sea, que normal que nos miren un poco raro. Estamos en un estacionamiento. Está bailando. Pero agárrala bien, a la pobre Delfi. Y ahora vamos a ir para la playa que está... ¿A dónde está? Aquí. ¿Ah, está cerca? Sí, está cerca. No sé, ni la más pálida idea. Estamos en la playa. Han venido a ver el mar. Vamos a reconocer la arena por fin de la arena. A ver si les gusta. Ya sé, son juguetes, ¿ok? Esperá. No te caigas, Dilan. Yo creo que les encanta. Y ahí están. Mirá la cara de felicidad que tienen. Yo creo que les encanta. Están mirando el mar. Ya no miran al mar, pero miren lo hermosos que se ven. Se mueven mucho. Sí, la verdad es que están girando todo el tiempo. No los puedo controlar. Delfi me ha dicho que quiere tocar con los pies. ¿Cómo te va a decir algo si no sabe hablar es un bebé? Me lo ha dicho. Si vos deciste, creo. Uy, que esto baja muy rápido. Casi nos caemos con el cámara todo. ¿Qué hiciste? Le metiste los pies en la arena. Sí, quería tocar el agua, ¿eh? ¿Y cómo se sintió, Delfi? ¿Ves? Le gusta. Igual de pieza que siempre. Les hablo bajito porque Dani está en su estudio y no quiero que se entere. Pero miren. Acá hay dos conjuntos de ropa rositas y los voy a vestir a los dos iguales. ¿Para qué? Para ver si Dani es capaz de distinguir a Delfina de Dylan. Yo les voy a contar cómo yo me doy cuenta de cuál es cuál. Dylan tiene un pequeño suelo, como pueden ver, en la parte derecha de su cara. Pero Delfina tiene un pequeño suelo en la parte izquierda. Entonces yo ya sé cuál es cuál. Y la pregunta es, ¿podrá Dani darse cuenta de quién es quién? Yo creo que no. Así que vamos a cambiarlos. Miren, chicos, ahora están exactamente iguales. Acá viene Mora. Mora viene a explorar, creo. A ver cómo... No, se fue. Dani. ¿Cuál es Dilan? ¿Cuál es Delfina? ¿Cómo? A ver, están los dos vestidos iguales. Claro. ¿Qué te diga? Pues no sé. Delfina y Dilan. A ver. No. Este es Dilan. Ella es Delfina. Te lo has inventado, ¿verdad? No, de verdad sé cuál es cuál. Amor, son los dos iguales. Sí, pero tienen una marca distintiva de nacimiento. ¿Cómo no conoces a tus hijos? ¿Qué marca? Tienen una marca, tienen un hoyuelo. Los dos lo tienen. Pero en distinto lado. Hostia, ¿es verdad? Uno lo tiene en la derecha. Exacto. No, el de la derecha es Dilan. Izquierda o Delfina. Claro. Ah, no reconoces a tus propios hijos, ¿eh? Qué mal, muy mal. ¡Eh, hacía bien! Sí. Dilan. Ahora, Dilan, ¿cómo estás? ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde los metiste? ¡Ya no están en la cuna! Ah, mirá, no me había dado cuentos. Pues, búscalos. ¿En serio? Búscalos, Evelyn. ¿Qué hiciste? No lo sé. ¿Qué hice? ¿En serio? Quieren irse para la calle, Evelyn? Quieren jugar. ¿En serio, Daniel? ¿A dónde está el otro? Ahí. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Sabes reconocerlos? Delfina. Es en la izquierda. Dilan es la derecha. Igual ahora los voy a cambiar porque están muy iguales. Qué bueno, madre. ¿Estás bien? No, la vida es padre muy dura. ¿Y eso que son de plástico? Pues ya, pero es que pesan, ¿eh? La verdad que sí que pesan un montón. Uno puede pesar sus 3, 4 kilitos. Creo que pesan 3 kilos y medio, de hecho. Pues imagínate. Cuando yo las tenía que llevar encima a los dos, te juro, me ardían los brazos. Hacen puñitos. Muy bien, Daniel. Muy bien. Se te está cayendo la cabeza de uno. Pero dice, además, es como una cabeza de bebé, realmente. Sí, se cae, ¿eh? Claro. No le muevas así la cabeza. Daniel, ¿dónde está? Ahora llegó la hora de la comida. ¿Dónde dejaste la mamadera? No sé. No la dejaste tú. No eras vos el encargado de buscarla. No, pues no sé dónde está. ¿Cómo que no sabes dónde estarás el encargado? Tus hijos se van a morir de hambre. Evelyn. Son de plástico. Sí, pero igual... No comen, Evelyn. Daniel, tus hijos, alimentalos. Evelyn, pero que comen estos niños. No comen nada. Son de plástico, Evelyn. Daniel no entiende nada. Daniel no está queriendo alimentar a nuestros niños. Nuestros niños tienen agua. Está bien, ¿qué le seguís haciendo? Tiene gases. Chicos, Evelyn va a buscar. Vamos a explorar, porque Dani me dijo que acá había más cosas de bebés. Sí. Necesito saber qué es lo que hay, porque me parece muy random que en esta casa haya cosas de bebés, como la cunita que están... Espera, al abrirlo. ¿Dónde están las... Ay, dale, ¿cómo? Lo intenté. Da la luz, ahí está. Mira, ¿ves? Acá hay un colchoncito, es verdad. Aparte, no, no, aparte del colchoncito, esto era como... Es verdad, como un carrito. ¿Ves? ¿Y ahí lo ves? Eso. Todo esto no es nuestro, os tengo que aclararlo. No, eso vino con la casa. Sí, mira. Y de hecho hay juguetes, como de niño a chico. Es verdad, hay un juguete, no me había dado cuenta. Todo eso se lo dejaron los argentinos anteriores. Y el dueño dijo, pues lo dejo por si a los nuevos les sirve. Hay cosas, hay decoración de Pascua. No sé, lo dejaron los anteriores y dijeron, bueno, por si a los nuevos les sirve. Y la verdad es que al final la cunita al menos la usamos. ¿Viste? Para un video, pero bueno. Hay más cosas de bebés, ¿verdad? Qué turbio. Mira acá. No me dejes encerrado, por favor. Casi. ¿Está bien? El cámara se volvió. Maldita no. Chicos, varias cosas. Primero, es de noche. Segundo, al final no cambian los bebés porque me dio bastante pereza. Así que siguen iguales. Y tercero, yo los puse en la cunita, ¿sí? Los puse en la cunita y me fui. Y como pueden ver en la cuna no están. Vengo acá y de repente los encuentro ahí. ¡Dani! ¡Vení! Porque una de dos. O fue Dani o literalmente los muñecos se movieron solo hasta ahí. Y espero que la respuesta de fue Dani sea la real porque si se movieron hasta ahí, yo me voy de esta casa. O sea, si tengo muñecos malditos, yo salgo corriendo. ¡Dani! ¡Dime! Escuchame, ¿vos pusiste a los bebés ahí? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que sí? Sí. Que viene con Pusheen. ¡Uy, me dejaste! Es que estaba sacándole fotos y me olvidé. ¿Le sacaste fotos y los dejaste ahí tirados? Sí. ¿Cómo vas a dejar a los bebés ahí tirados? Están, mira, además están tirados y están bien, fíjate. Están bien, se está ahogando. En su punita, ponélo en su punita. A los dos. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Daniel! ¿No? ¿Cómo vas a agarrarlos así? Por favor. Lo pongo a este así. A este así. Y ahora se los dormí. Y ahora... Buenas noches. Espérate. Con ese gorrito está más difícil, ¿no? Claro. Ese gorrito no va tan... Bueno. Buenas noches. Hola, Umi. Alguien estaba dando un paseíto por ahí y me pidió Upa. ¿Y le mostramos a sus hermanos? Me parece bien. En Umi. A ver. Vas a conocerlos. Es que Umi creo que no los conoce, ¿no? No, no. O sea, ni a Delfina seguro... No sé, pero... Bueno, sí, a Delfina sí. Porque Delfina siempre está en la habitación en la que está Umi también. Pero... ¿Pero a Delfina no? No huele y estoy diciendo... ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago el callo? ¿Qué es esto? Estoy atrapada. ¡Umi! ¡Oh, la Umiita! ¡Qué bonito que es! ¿Cómo es esto? Dice, se da vueltita y va a dormir. Yo creo que literalmente esto lo voy a usar para dormir. Claramente. Chicos, aproveché un descuido de Croqueta y puse a mis gemelos en este lugar que se suponía que era para ellos. Pero bueno, para Delfina en primer lugar. Pero que Croqueta les robó. Así que ahora se van a quedar ahí hasta que Croqueta quiera quedarse. Volver a recuperar la que ahora es su camita y se le siente encima y tenga que sacarlos. Pero ya es bastante tarde a la noche. Así que quiero decirles que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse tanto a mi canal como al Dani que se lo dejo en la descripción. Recuerden dejar su like si quieren más videos del estilo. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.